La historia de la arquitectura está llena, atestada, de nombres de hombres. Imshotep, Damasceno, Bernini, Borromini y cuantos te imagines. Pero ¿y las mujeres qué? Hola, soy Manuel Mauricio Molina y en este video te hablaré sobre 20 arquitectas importantes de la historia. Dios santo, qué calor. Pero antes de empezar, me gustaría decir que las mujeres no tuvieron la oportunidad de estudiar arquitectura sino hasta finales del siglo XIX. Y los primeros registros de mujeres graduadas como arquitectas fueron de principios del siglo XX. Uno de los primeros países que permitió que una mujer estudiara arquitectura fue Finlandia. Ya digo yo que los nórdicos como siempre llevan la vanguardia, pero eso es otro tema. Y ahí se le permitió a una mujer estudiar y se le concedió un título técnico de arquitectura con un permiso especial del gobierno porque no era permitido que una mujer ejerciera la arquitectura todavía. Pero basta con ver la historia de la arquitectura a partir de ese momento para darnos cuenta que las mujeres empezaron a participar activamente y hacer aportes muy importantes a la arquitectura. No solamente con el desarrollo de proyectos, sino con el desarrollo de teorías, con la crítica, con el diseño de muebles y hasta con el diseño industrial. ¡Muestren su talento, chicas! Número 1. Marion Mahoney Griffin. Marion fue una de las primeras mujeres en recibir el título de arquitecta por el MIT en los Estados Unidos. Y su proyecto más importante fue el desarrollo y el diseño de la ciudad de Canberra, la capital de Australia. Recordemos que Canberra fue una ciudad que se desarrolló y se diseñó desde cero. Y muy poquitos arquitectos en la historia han tenido la oportunidad de desarrollar una ciudad entera desde cero. Pues Marion la tuvo y lo hizo muy bien además. Este proyecto lo hizo en compañía de su esposo que también era arquitecto. También trabajó ella durante 14 años en el estudio de Frank Lloyd Wright y ella era la única mujer de todo ese estudio. Incluso se dice que ella tuvo que hacerse cargo de los clientes de Frank Lloyd Wright cuando él huyó a Europa con una de sus clientas. Es que la vida de algunos arquitectos sinceramente está como para hacer una telenovela, pero de las malas. Número 2. Aileen Gray. Gray además de ser arquitecta también era una destacada muralista y diseñadora de muebles. Y es que a ella se le recuerda mucho por una obra hablando de la arquitectura, que es la casa E1027, que fue una casa que ella hizo para sí misma con su pareja. En esa casa aplicó muchos de los conceptos de la arquitectura moderna que estaba promoviendo por ese entonces Le Corbusier. A Le Corbusier se dice que le gustaba tanto esa casa que incluso llegó a pedirle muchas veces que se la vendiera, pero no se la quisieron vender. No, no se la quisieron vender. No se la quisieron vender. Y entonces lo que hizo Le Corbusier fue comprar una pequeña parcela cercana en donde está ubicada su famosa cabaña de descanso, que la tuvo hasta sus últimos días. Y de ella también se dice que tuvo que ser exiliada de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso llegó a ser conductora de ambulancia durante varios meses en la crisis de la guerra. Y tuvo una relación amorosa intermitente con la actriz y cantante Dania, que por aquella época era muy muy famosa. Número 3, Norma Merrick. Norma Merrick fue una de las primeras mujeres afroamericanas que obtuvo un título profesional como arquitecta en los Estados Unidos. Hubo una carrera bastante destacable desarrollando muchos proyectos como por ejemplo la emblaz terminal del aeropuerto de Los Ángeles. Número 4, Lina Bobardi. Lina Bobardi era italiana, terminó migrando a Brasil, huyendo un poco de la guerra. Y es que incluso en la guerra llegaron a bombardearle su estudio. La Casa de Cristal, que fue una obra de arquitectura que ella proyectó para sí misma, se considera como una obra icónica de la modernidad de la arquitectura en Brasil. Por todos esos acontecimientos, terminó desarrollando casi la totalidad de su obra en Brasil, teniendo bajo su mando el desarrollo de proyectos muy importantes. Y también se desarrolló con bastante éxito como artista plástica y como diseñadora gráfica. Número 5, Kazuyo Sejima. Kazuyo Sejima es japonesa, se gradúa como arquitecta de la Universidad de Mujeres en Japón. Y luego de eso empieza a trabajar en el taller de Toyo Ito. Luego de eso, ella forma su propio despacho de arquitectura, asociándose con Ryoenishisawa. Los dos fueron galardonados con el premio Fritzker de arquitectura en el año 2010. Su arquitectura se caracteriza principalmente por su ligereza y por la incorporación de conceptos muy minimalistas. Dentro de sus obras más notables encontramos La Casa Pequeña, La Casa en un Huerto de Sinuelos y el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Número 6, Gaia Aulenti. Gaia Aulenti, además de ser arquitecta, también fue escenógrafa y diseñadora industrial. Dicen de ella que en su juventud fue aliada a la resistencia italiana. Dentro de sus obras en la arquitectura se destaca muchísimo la intervención que le hizo a la estación de Orsay en París, el Instituto de Cultura Italiana en Tokio, varias residencias privadas, varios salones de exposiciones y varias intervenciones en museos. Número 7, Julia Morgan. Julia Morgan fue una de las primeras mujeres que fue admitida en la Academia de Bellas Artes de París para estudiar arquitectura. Luego de eso, ella regresó a California donde conoció a Randolph Hearst, que era un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos en ese momento. Y él se convirtió prácticamente como en su mecenas porque le encargó varios proyectos. Casi la mayor parte de sus proyectos desarrollados eran para él o eran para algún amigo de él o algo tenían que ver con él. Incluso llegó a encargarle la construcción de un castillo donde él pretendía vivir, pero el castillo nunca se llegó a concluir. Y es que hay tanta gente que quisiera vivir en un castillo que ya yo te digo que... Número 8, Benedetta Tagliavoe. Benedetta es una arquitecta italiana que se radicó en España y ha desarrollado múltiples proyectos, no solamente en España, sino en muchos países del mundo. Debo decir que mi proyecto favorito de ella es la intervención que le hizo al mercado de Santa Caterina en Barcelona. También diseñó el edificio del Parlamento de Escocia y el parque de Diagonal al Mar. Número 9, Anna Herringer. Anna Herringer es una arquitecta alemana que se ha destacado sobre todo por el desarrollo de proyectos sostenibles que han incorporado materiales como la guadua. Estos proyectos han estado situados en países de desarrollo de Asia y de África. Número 10, Charlotte Perriand. Charlotte Perriand dedicó gran parte de su carrera al diseño de mobiliarios. Ella era la encargada del diseño de los muebles de los proyectos de Le Corbusier. Cuando ella estaba en Japón, estalló la Segunda Guerra Mundial. Intentó volver a París, pero no pudo. Entonces terminó exiliándose en Vietnam, donde vivió un largo tiempo. Luego de eso sí volvió a París, ya pues con una edad bastante avanzada. Número 11, Carme Pigén. Carme Pigén es una arquitecta española que fue galardonada con el premio Pritzker de arquitectura en el año 2017. Y ha desarrollado importantes y variados proyectos como el Parque de la Piedra Tosca. Número 12, Louise Blanchard. Louise Blanchard fue la primera mujer que obtuvo el título de arquitecta en Estados Unidos. Colaboró y trabajó con muchísimos arquitectos de renombre de su época. Y lo más lamentable es que la mayor parte de su obra fue demolida. Gran parte de su trabajo consistió en el diseño y en el desarrollo de edificios industriales que posteriormente resultaron obsoletos y por eso terminaron siendo demolidos. Sin embargo, sí se conserva una de sus obras que es el Hotel Lafayette en Búfalo. Número 13, Elizabeth Wilbraham. Elizabeth era una mujer muy rica de su época, era aristócrata. Luego de haberse casado, viajó por varios países de Europa junto con su marido. Y en esos viajes tuvo la oportunidad de encontrarse con varias obras que le llamaban la atención. Especialmente las de Andrea Palladio. Y como las mujeres no podían ejercer la arquitectura en esa época, se dice que lo que hizo ella fue contratar a varios hombres arquitectos para que se hicieran pasar por los autores de sus propios diseños y obras. Esta circunstancia precisamente ha impedido que se identifiquen y se lleguen a canonizar o enlistar sus proyectos porque no se sabe con certeza cuáles son los proyectos que ella delegó. Sin embargo, sí hay un listado de por lo menos 400 edificios que pudieron haber sido desarrollados, diseñados, intervenidos, ampliados por ella. Número 14, Catherine Brissonet. Catherine Brissonet era una aristócrata francesa. Se dice que ella, en compañía de su marido, construyeron y diseñaron ellos mismos el castillo donde luego vivieron, en Francia. Y a principios del siglo XVI, ella compró un castillo que estaba en ruinas que databa del siglo XIII y se encargó de restaurarlo completamente ella sola. Se sabe que lo hizo sola porque su marido, por aquella época, estaba prestando su servicio para la guerra. Número 15, Lily Reich. Lily Reich fue una muy destacada diseñadora alemana. Fue una de las pocas profesoras mujeres que tuvo la Bauhaus. Y durante 12 años colaboró con el arquitecto Ludwig Niesmann de Rohe desarrollando proyectos tan importantes como el pabellón de Barcelona. Desde luego, todo el mundo habla de él, pero de ella no se habla. Número 16, Jane Drew. Jane Drew fue una arquitecta británica que desarrolló toda su carrera durante la guerra. De ella se dice que colaboró con Le Corbusier en el diseño de Chandigarh, que fue una ciudad desarrollada desde cero en la India. Incluso, se dice que el gobierno de la India la contactó primero a ella para encargarle el proyecto y Le Corbusier se incorporó posteriormente. Desde luego, como siempre, se habla de Le Corbusier, pero de ella no se dice nada. Entonces, es un poco difícil tratar de identificar cuál fue el aporte que hizo ella. Fue autora de muchas obras y colaboró en el diseño de muchos proyectos en el Reino Unido. Su obra tal vez más importante es el Centro de las Artes del Reino Unido, ubicado en Londres. En Tien. En Tien fue una arquitecta muy reconocida principalmente por haber colaborado con Louis Kahn durante más de 20 años. Por supuesto, todas las investigaciones y los libros y las publicaciones se vuelcan a Louis Kahn, pero no a ella. Entonces, es difícil tratar de establecer cuáles eran los aportes que hacía ella. Pero ya digo yo que si duró más de 20 años colaborando con él, alguna cosa muy buena y muy importante habrá de haber aportado. También fue profesora de arquitectura en la Universidad de Pensilvania durante varias décadas. Hizo aportes muy importantes en el campo de la investigación de la geometría y las proporciones numéricas. Matilde Ucelay Matilde Ucelay fue la primera mujer que recibió el título de arquitecta en España. Durante la guerra civil española, a ella la acusaron de auxilio a la rebelión y la condenaron a no poder ejercer su profesión durante cinco años y tampoco podía ocupar ningún cargo público. Dentro de su obra se destaca el diseño y construcción de varias casas de habitación en España. A ella se le reconoce principalmente por su pintura. Incluso los libros de historia dicen que ella llegó a influenciar de alguna manera la pintura de artistas y pintores famosos como Gustav Klimt. Ella era hija de un ingeniero, pero desde su juventud se interesó en estudiar las artes decorativas. Ella estuvo principalmente dedicada a la pintura de murales, al diseño de interiores y al diseño de mobiliarios. Número 20. Zaha Hadid. Por supuesto no podía terminar este tag sin nombrar a Zaha Hadid. Y es que Zaha Hadid es como la popstar de la arquitectura de este tiempo. Yo pienso que casi ningún arquitecto millennial no la reconoce. Ella es muy reconocida por el desarrollo de muchos proyectos y por ser una de las mayores exponentes de la vanguardia que se conoce como el deconstructivismo. Zaha Hadid nació en Irak, pero vivió la mayor parte de su vida en Londres. De joven estudió las matemáticas y desde una temprana edad se empezó a interesar por la arquitectura. Y ella fue la primera mujer galardonada con el premio Pritzker en el año 2004. Desde el inicio de su carrera empezó a trabajar con el arquitecto Rem Kuljas, con quien después desarrollaría también varios proyectos en colaboración. Zaha Hadid desarrolló muchísimos proyectos en muchos países del mundo. Gran parte de ellos lamentablemente no fueron construidos. Pero sí hay que decir que sí desarrolló algunos muy importantes, como por ejemplo la casa de Naomi Campbell en Rusia. Y el edificio donde vivía Ariana Grande en Nueva York también es de Zaha Hadid. Así que si de pronto quieres saber más de la casa de Naomi Campbell, escríbelo en los comentarios y de pronto hasta hacemos un video de eso. Bueno, este ha sido el tag de las 20 mujeres arquitectas. Si se ha escapado alguna, si faltó mencionar alguna, la puedes dejar en los comentarios y posiblemente hacemos un video sobre ella. No olvides suscribirte, darle clic en me gusta y compartir este video en todas tus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!